Hoy hacemos tallarines con pollo. Empezamos calentando la olla con un poquito de aceite. Tengo el pollo lavado. Estoy usando una pierna. Voy a quitarle la piel. Es opcional. También pueden quitarle la grasita extra. Mi cuchillo no está tan filudo. Y vamos a cortar un poco. Agregamos sal y pimienta. No se vayan chicos, si has llegado hasta este punto del video es porque te gustan los fideos con pollo. Miren como se deshace el pollo. Vamos a dorar. Te invito a suscribirte que se vienen más recetas fáciles. Aquí tengo las verduras, una cebolla, un tomate, una zanahoria, que voy a usar solo la mitad porque la zanahoria está un poco grande. Y dos dientes de ajo. Empezamos cortando la cebolla. No tiene que ser perfecto. ¿Sabían por qué lloramos cuando cortamos la cebolla? Es porque presionamos por el cuchillo que no está filudo. Ahora vamos a pelar el ajo. Veamos el pollo. Ya está dorado. Volteamos. Y continuamos con la verdura. Tengo un prensa ajo, pero la verdad que para mí es más práctico. Cortamos el tomate. Sacamos esa parte del centro y la parte oscura. También cortamos en cubos. Como les dije, no tiene que ser perfecto. Ahora voy a pelar la zanahoria y a rallar. Solo media zanahoria. Listo. Movemos un poco el pollo. Agregamos la cebolla, el ajo. Doramos hasta que esté transparente. Ahora es el turno de las especies. Orégano, pimiento rojo en polvo y comino. Doramos. Miren cómo está tomando color. La cebolla, el aderezo, ya está a punto para agregar la zanahoria, el tomate. Doramos un poco. Y tengo una taza de tomate en lata. Vamos a agregar con una media taza de agua. Movemos bien. Distribuimos todo. Una hojita de laurel. Y tapamos. Dejamos cocinar por 25 minutos. Veamos cómo va. Miren. Se ve buenísimo. Y los aromas, si podrían sentir a través de la pantalla. Amigas, amigos. Un plato fácil y rico. Anímense. Vamos a probar el punto de sal. Le falta un poquito. El punto de sal depende ya de cada uno. Depende del gusto. Le damos unos 5 minutos más. Ahora tengo agua con sal que ya está a punto de hervir. Agrego los fideos. En este caso estoy usando tagliatelle. 8 minutos y está listo. Agregamos a la salsa. Y miren qué rico se ve. Esta pasta se cocina rapidísimo. Puede ser 6 minutos al dente. Ahora voy a agregar un chorrito de crema. Es opcional. Si ustedes desean. Pero eso le da el toque del sabor. Se ve deli. Es momento de emplatar. Vamos a poner el pollo. Un poco de juguito. Algo de queso parmesano. Unas hojitas de albahaca para decorar. Anímense, chicos. Hagan esta receta facilísima. Miren cómo se ve. Y el pollo se deshace. ¡Mmm, Beli! Hasta la próxima. ¡Chao!